Dolls Beauty en Español Bienvenidos al Mundo de las Hadas ¡Oh, pero qué románticos! Las princesas lucen un poco desaliñadas ¡Vamos a maquillarnos! Salón de Belleza Woa El lugar ideal para experimentar el estilo de maquillaje de frutas tropicales ¡Princesa Ariel, te toca! ¡Ah, una fresa! Paso 1. Cuidado facial ¿Acné? Los granitos serán exprimidos y limpiados con delicadeza Las manchas se desvanecerán con el corrector ¡Masajeamos! La piel se hidratará con una mascarilla nutritiva Uno, dos, tres Quitemos la mascarilla Paso 2. Maquillaje Las cejas serán redibujadas con un lápiz negro ¿Qué tal un maquillaje de ojos de gato? Resaltará la personalidad fuerte y muy sexy de Ariel Ahora rizaremos sus pestañas Y los ojos serán mucho más seductores con unos impresionantes lentes de contacto rojo Añadiremos un poco de sombra de ojos naranja y rojo Y usaremos un labial rojo también No olvidemos un rubor rosa para sus mejillas sonrosadas ¡Genial! Ok Elsa, es tu turno ¡Oh! ¡Uvas! ¿Cejas pobladas y una fina capa de bigote? ¡Oh! McDonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had a cow E-I-E-I-O With a na here and a na There, here, there, everywhere A whole Old McDonald had a farm E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had a pig E-I-E-I-O With a here and a there Here a there a everywhere a Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O Rapunzel se ve muy emocionada Un limón Una loción hidratante evitará la aparición de más ojeras Las cejas serán definidas con un lápiz negro Y rizaremos suavemente sus pestañas Los ojos serán aún más atractivos con una fresca sombra de ojos verde y amarilla Y los labios llevarán un labial de un dulce color naranja Las mejillas serán de un naranja suave y delicado Pero, ¿y los vestidos? ¡Ajá! No se preocupen La plastilina los hará aún más impresionantes Ariel, ¿preparada para tu vestido? Usaremos un poco de plastilina roja Amasaremos uniformemente y estiraremos hasta obtener una capa fina y uniforme La pondremos justo en la falda del vestido y terminaremos de darle forma El cuerpo de la falda se verá increíble Ahora aplicaremos una fina capa de plastilina verde en la cintura del vestido Y varios puntos de plastilina amarilla en la falda Esto hará que el vestido se parezca mucho a una fresa Por último, añadiremos algunas cuentas brillantes al vestido A continuación, el vestido de uvas de Elsa ¡Oh! ¡Qué deliciosas son las uvas! Y sus hojas son tan verdes No olvidemos añadir cuentas brillantes también Rapunzel llevará un vestido de limón con impresionantes rodajas de plastilina amarilla y se verá aún más increíble con piedras brillantes ¡Abracadabra! 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 ¡Vaya! ¡Las princesas lucen radiantes! ¿Listas para la ceremonia? No es difícil reconocer a las princesas Todas tienen un peinado y un vestido muy característico Las princesas y los príncipes lucen muy lindos juntos ¡Y que sean felices por siempre! ¡Hola a todos! La historia de hoy es sobre mamá hada mariposa y su pequeña hija Mamá hada mariposa riega las flores ¡Es muy trabajadora! ¡Oh! ¡Una pequeña abejada se ha caído! ¡Sus alas están rotas! ¿Por qué te caíste? Mis alas están rotas. Te ayudaremos. Usaré mi varita mágica. ¡Abracadabra! ¡Gracias! ¡Les devolveré el favor! ¡Oh! ¡Son mamá e hija de Monio! ¡Un concurso para elegir a la reina de las hadas! Supongo que habrá una dura competencia entre mamá hada mariposa y mamá de Monio. ¡Ajá! ¡Nuestras queridas hadas mariposas se unirán al concurso con vestidos hechos de flores azules! Ahora colocaremos pétalos de flores en la falda. Y agregaremos algunas florecitas de colores. ¡Listo! ¡Mamá e hija tienen unos hermosos trajes para el concurso! Es momento de que vayan a dormir para tener un sueño refrescante. ¡Mientras las hadas mariposas dormían, mamá de Monio ha destruido los vestidos de flores! ¡Oh no! ¡Qué harán ahora! ¡Oh! ¡Yo les ayudaré! El vestido de inspiración floral estará lleno de capas de flores y hojas. ¡Chau! Las hojas serán de color verde con muchos matices. Como el verde claro, el verde intermedio y el verde oscuro. Y las flores serán de un hermoso color rosa brillante, combinado con amarillo y púrpura. Las piedras adheridas a las hojas parecen gotas de rocío. ¡Listo! ¡Oh, son tan hermosos! ¡Mamá hada mariposa y su pequeña hija se ven tan adorables con sus nuevos vestidos! ¡Gracias, pequeña! Los vestidos de mamá demonio y su hija también son bonitos. Pero su personalidad y su crueldad son terribles. La belleza del alma sigue siendo lo más importante. ¡Bienvenidas sean las hermosas y amables mamá e hija mariposa! Creo que la belleza de las hadas mariposa no viene solo de sus vestidos, sino de sus corazones amables. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!